Venimos en realidad de un tiempo a esta parte, elaborando y trabajando en esta propuesta que es, como vos decís, un seminario de formación en extensión universitaria Pensar las prácticas, ampliar horizontes, es el nombre que hemos elegido que un poco da cuenta de una búsqueda que tiene que ver con jerarquizar, visibilizar, reconocer y profundizar nuestro quehacer en extensión desde la universidad Han habido instancias previas y de algún modo esto sigue siendo parte de esa apuesta de formación en extensión Es un seminario bastante abierto, la idea es que puedan participar docentes, no docentes, estudiantes de grado, pregrado, posgrado, graduados, graduadas y también integrantes de la comunidad Fundamentalmente quienes están vinculados a algunas de las propuestas de extensión que la universidad viene desarrollando Tiene una modalidad que combina como diferentes momentos Algunos van a ser encuentros virtuales y otros van a ser talleres presenciales Y en todos, en cada una de esas instancias vamos a tener la alegría de poder compartirlas con docentes de otras Universidades que vienen a visitarnos algunos físicamente y otros que se conectarán virtualmente Aportando su trayectoria, sus experiencias, su recorrido Y desde ese lugar también fortaleciéndonos redes Que nos permitan ir, bueno, nuevamente, ¿no? Profundizando en este camino y en este desafío que tenemos No solo de hacer docencia e investigación, sino también extensión en nuestra universidad Profesora, esto comienza esta semana, comentenos con qué eje van a abordar Bueno, el seminario está formalmente organizado en dos módulos Un módulo que está más orientado a reponer, digamos, algunos aspectos teóricos, metodológicos Sobre la extensión desde una perspectiva crítica Que es un poco el paradigma y el lugar que elegimos desde la Facultad de Humanas Para ir repensando nuestras propias prácticas y orientándolas en esa dirección Eso hace parte del primer módulo Y hay un segundo módulo que son dos talleres que están fundamentalmente orientados A sistematizar experiencias de extensión universitaria Y también a escrituras académicas sobre el campo de la extensión universitaria Ambos creemos dos desafíos importantísimos para poder retroalimentar Aprender de nuestras prácticas, pero además hacerlas comunicables Estamos convencidos de que la extensión universitaria también es un lugar de construcción de conocimientos De co-construcción de conocimientos y de saberes No solo desde la universidad, sino en diálogo con actores y actoras de la comunidad Y que esos saberes que se construyen tienen que poder ser comunicables No? No?